La señora de, por todo respeto, la señora gobernadora de Chihuahua, no presenta la controversia y si el señor ministro no concede la suspensión para que no se distribuyan los libros en Chihuahua, no tendríamos materia. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué estaríamos hablando? No podríamos, ¿no? Ventilar todas estas cosas que son de interés público. ¿Ustedes creen que antes esto se sabía? Nada. Todo se manejaba en silencio, en lo oscurito. Ahora no, por eso es muy bueno. No hay que enojarse. No, 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 no. Esta polémica, este debate es muy bueno. Para ir purificando la vida pública y también ir recordando de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Porque si no se presenta esto de los libros, no vamos a recordar de dónde viene el PAN. Porque antes, ¿saben ustedes que habían trabajadores petroleros de Pemex? Que votaban por el PAN. Cuando el PAN se opuso a la expropiación petrolera. Y surgió el PAN un año después de la expropiación petrolera. En 1939. Pero eso no lo sabían los trabajadores petroleros. Los maestros votando por el PAN. Y no sabían que el PAN siempre se ha opuesto a la educación pública. Y a los libros de texto. Ejidatarios votando por el PAN. Que no sabían que el PAN siempre se opuso al reparto agrario, al ejido. Entonces, ahora pues ya todo esto está quedando más claro y ayuda mucho. Y si con toda esa información decide alguien seguir votando por el PAN pues es su derecho, es su libertad. Somos auténticamente demócratas. Queremos establecer una auténtica democracia. Y tiene que haber pluralidad y tiene que haber diversidad en el pensamiento. No debe de haber un pensamiento único. pero que hay información. No había información. Porque todos los medios estaban sometidos, subordinados al régimen. Ahora no. Ahora hay libertades plenas. Y nadie debe de ser censurado y garantizar la libre manifestación de las ideas a todos. Y eso es la democracia. Ya nos vamos a ir a desayunar. tripartines.